¿La medalla de San Benito es un amuleto? Dios te bendiga, amado hermano. Muchas veces hemos creído, o algunas personas creen, que la medalla de San Benito es un amuleto, y no es así. La medalla de San Benito es un sacramental de nuestra iglesia católica, que nos ayudan para acercarnos a Dios, pero de ninguna manera es un amuleto. San Benito fue un monje muy antiguo, como del año más o menos 480 de Nurcia, y él fue muy reconocido por su gran poder cuando él oraba y hacía la señal de la cruz. Nos cuenta la historia que unos enemigos querían envenenarlo, y él con hacer tan solo la señal de la cruz sobre la copa de vino, esta copa se rompió y se destruyó totalmente. Tenía un gran poder, por eso llamamos a San Benito como el santo exorcista de nuestra iglesia católica. La medalla de San Benito fue conocida hace ya varios, varios años, a través de un juicio que se le hicieron a unas brujas, y ellas indicaron en su testimonio que habían atacado todas las casas del pueblo, pero que precisamente el convento de los benedictinos no habían podido ellas atacarlo. Los obispos y sacerdotes fueron a ver el convento de los benedictinos y se dieron cuenta que en las puertas y ventanas del convento se encontraba la medalla de San Benito, la que conocemos actualmente, y atribuyeron la protección de Dios a través de la medalla de San Benito. Ahí fue cuando empezó a ser conocida y reconocida por la iglesia católica. También se reconoce que la medalla de San Benito tiene un gran poder de exorcismo, que quiere decir que aleja a los demonios, que el demonio no puede estar cerca de cada uno de nosotros, porque a través de la medalla de San Benito quien la cargue o quien la porte consigo va a tener una gran protección de Dios a través de la medalla. Algo que también debemos saber es que en la medalla de San Benito se encuentra el mismo San Benito sosteniendo una cruz y el libro de sus reglas, ya que él es el primer monje que redacta las reglas que actualmente es la base de monasterios o de los conventos. La gran mayoría de los conventos se rige a través de esas reglas, entonces es muy importante que sepamos ese dato. Al lado de San Benito hay unas letras que significan Cruz del Santo Padre Benito. También podemos ver una copa de la cual sale una víbora y un cuervo y de manera circular aparece la oración. A la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia. Y en la parte inferior central podemos leer del Santo Monte Casino 1880. Esta es una de las partes de la medalla de San Benito donde él se encuentra al respaldo, se encuentra en la siguiente oración, aunque son letras iniciales de esta oración en latín, pero se las voy a decir en español. Y en círculo comenzando de arriba hacia la derecha podemos leer Esta es la oración de exorcismo que trae la medalla de San Benito y están sus siglas o sus iniciales en latín. Y esta es la traducción al español, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y sepamos lo que trae o lo que llevamos cargando nosotros. O sea, qué significan todas esas letras que muchas veces ni nos damos cuenta que traemos la medalla de San Benito con esas letras. Es una oración de exorcismo. Por eso la medalla de San Benito no es un amuleto, es un sacramental que nos ayuda a protegernos del enemigo. Dios nos protege a través de la medalla de San Benito. Es muy importante que la medalla de San Benito sea bendecida y, pues si se puede, exorcizada por un sacerdote. Porque en sí la medalla como tal no tiene ningún valor. Quien da la gracia son las manos benditas del sacerdote. Por eso yo te invito a que de ahora en adelante cargues una medalla de San Benito. Adquiera una medalla de San Benito, no sé, en una librería, en la iglesia, puedes adquirir la medalla de San Benito y cargarla contigo. Yo tengo testimonios muy grandes y soy una fiel devota de San Benito y a donde voy a predicar la palabra del Señor. Siempre comparto sobre San Benito. Incluso yo siempre cargo conmigo el rosario de exorcismo que trae la cruz o la medalla de San Benito. Y tengo muchísimos testimonios acerca de la cruz o la medalla de San Benito. Por el poder tan grande que tiene de exorcismo, de protegernos, Dios protegernos a través de esta poderosa medalla. Y recuerdo a una hermanita que me comentó que ella no podía dormir. Que ella sentía que venían a como oprimirle el pecho. Ante esto yo le dije a ella, mire, si usted puede conseguirse una medalla de San Benito y colocarla en medio de la almohada de su cama o colocar la cruz de San Benito en el respaldo de su cama. Obviamente la medalla o la cruz exorcizada por un sacerdote que es muy, muy, muy importante que tengamos en cuenta. La hermanita hizo esto, consiguió pues la medalla, la colocó, creo que la colocó en medio de la almohada. Y esa misma noche empezó a dormir bien, tranquila. No volvieron a molestarla, no tuvo más inconveniente para dormir. Empezó a dormir muy bien para la gloria y honra de Cristo Jesús. Y así como ese testimonio, tengo muchísimos más testimonios de liberación con el rosario de exorcismo. También he tenido unos testimonios grandísimos, grandísimos de cómo Dios obra a través de los sacramentales. En este caso pues la medalla de San Benito. Entonces recuerda esto, la medalla de San Benito no es un amuleto. La medalla de San Benito es un sacramental que nos ha regalado nuestra iglesia católica. Por eso te invito a que oremos en este momento. Amado Señor Jesucristo, te entrego a cada uno de los hermanitos que han estado escuchando esta predicación o esta enseñanza para que seas tú bendiciéndolos, bendito Señor Jesucristo. Protégelos de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza del demonio, amado Señor Jesucristo. Al que esté enfermo, sánalo. Al que esté triste, devuélvele la alegría, amado Señor Jesucristo. Y tú, San Benito, te pedimos que intercedas por cada uno de nosotros para que seamos bendecidos por la gracia y misericordia de Cristo Jesús, por intercesión de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.